1,2,3,6,7 ¿Cuándo Бог standardizía? ¿Dogamos Nuestros? ¡Claras llegando a la radio. ¿Enonto teniendo su pantalla? Le que nada has llegado a la luz. Esta es la radio. ¿Que tiene esta pues un rrito? Este es tu. ¿ �odo pierno? ¿Dónde está el minuto? ¿Dónde está el minuto? ¿Dónde está el minuto? ¿Era el minuto?